Uno, dos, ya. Sigo el camino. Bueno, en estos momentos estamos haciendo un análisis al cabello. Vemos que el cabello necesita tratamientos, ya que el verano ha sido muy fuerte y es necesario hacer los tratamientos de cabello. Para de esa manera poder rescatar el brillo y a la vez darle la forma y eliminar todas las puntas del cabello que ha sido maltratado por el verano. ¿Qué color tiene la señorita? Bueno, en estos momentos ella luce un color, una base ceniza con unas mechas de extramates que le va muy bien, pero es necesario hidratar al cabello porque está maltratado. Lo recomendable es hacerle un tratamiento con un producto de queratina. Ok. Saberé a la clienta satisfecha. Listo. Gracias señorita, has tenido la isla. Gracias.